Ok. Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos y vía Zoom, como siempre, nuestra querida y esperada Madame Glamour. Buenos días, Madame Glamour. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Creo que me estás escuchando con algo de delay, con algo de retraso, pero bueno, vamos a ver si podemos hablar. Si las comunicaciones nos lo permiten. Nos permiten. Bueno, yo algunas veces pienso que estos medios que acercan a todo el mundo, algunas veces lo alejan, porque oye, es como desesperante. Pero bueno, vamos a tratar de que todo salga lo más relajado posible. Mira, la semana pasada fue la celebración del Royal Ascot, y quería hablar contigo sobre esta fiesta, bueno, que ya lleva 300 años, porque en el año 1711 la reina Ana estaba paseando por allí cerca de Windsor. Y yo creo que había un espacio, y dijo, ay, aquí yo puedo hacer carreras de caballo, porque yo era una amante de la equitación, pero bueno, frenética. Fíjate, eso lo hicieron, y en ese mismo año, en agosto, se corrió la primera competencia, que tenía un nombre un poco cómico, ¿no? Porque se llamaba el plato de su majestad, era el, ¿cómo se llama? El trofeo. Y fíjate tú que ese espacio, que hoy debe costar todos los reales del mundo, costó en ese momento, no llevó a los 600 libras esterlinas. ¿Que eran todos los reales del mundo? La reina se murió al poco tiempo. ¿Te oí mal? Que eran todos los reales del mundo en ese momento. En ese momento, exacto. Mira, cuando se muere la reina, viene entonces Jorge I, él detestaba todo, cualquier tipo de deporte. No solamente la equitación, detestaba cualquier tipo de deporte, y decidió suspenderlo. Y no fue, sino después, hasta 1825 aproximadamente, cuando vino Jorge IV, que sí le gustaba, no solamente le gustaban los deportes, sino que también le gustaba la pompa. Y él fue el primero que dijo, bueno, vamos a reanudar estas competencias, pero vamos a agregar algo. Vamos a agregar lo que llaman la procesión real, porque antes de empezar la carrera, vendríamos a decir como en el departamento, que es donde va toda la realeza, bueno, ahí entra el rey con toda su comitiva en unos carruajes. Y en el momento en que entra el rey, en este momento, en este caso Carlos III, se oye el himno, y bueno, y la gente, por lo menos el año pasado, que fue el último, el último paseo de Isabel II. Cuando ella llegó, la verdad, que fue emocionante, porque la gente se levantó a aplaudirla. Esta vez, la gente aplaudió, pero claro, era el estreno de Carlos, todavía yo he visto un poco ese recuerdo de Isabel II. Y bueno, iba con Camila, que bueno, ya sabemos que no goza de todas las simpatías de la gente. Pero Camila, ir a su poco, ella sí ama a los caballos, porque su marido no. Ya te contaré que entre las cosas que tiene Carlos pensado, según los tabloides británicos, está que va a vender gran parte de los caballos. O sea, una de las actividades que tenía Isabel, era la cría de caballos. Pero es que él no jugaba polo. Sí. No creía que él le encantaba los caballos. Claro. No, le gustan normales, pero acuérdate que él es un hombre que está pensando reducir, no solamente el número de gente que lo acompaña, sino también reducir los gastos de la corona. Y parece que la cría de caballos es bastante costosa. Lo que pasa es que Isabel, como muy inteligente que era ella, esa cría de caballos no solamente era porque ella quería ver los caballitos, sino que esos caballos se vendían. O sea, por ahí ella tenía una gran entrada. Además, hay que recordar que son caballos que valen una fortuna. A ella le compraron, a alguno de los beques árabes le compraban a ella caballos. Entonces, él parece que no le interesa ese negocio y lo va a reducir. No es que va a eliminar todos los animales, sino que los va a reducir a su mínima expresión. Y por allí también se comenta que va a ser de los establos reales un museo. Bueno, no se sabe porque también los establos reales tienen un valor histórico. Entonces, esas son cosas que tienen que conversarse y ver qué es lo que realmente se va a hacer. Vamos a hacer, aun en este momento, una pausa. Sí, entonces, bueno. Y ya volvemos contigo, Madame Glamour. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, conversando con Madame Glamour. Todo tuyo el micrófono, querida. Bueno, tú sabes que también una de las cosas que observé en esta edición de ASCO es quiénes eran, siempre se dicen que las más elegantes y tal, pero indiscutiblemente que la princesa de Gales está dentro de las más elegantes, aunque se arriesgó con un color que es poco usual para ellos, ¿no? Sobre todo porque siempre se recomienda colores pasteles, el blanco, pero ella fue de rojo, que es un color bien llamativo, pero la verdad que quedó muy bien. Ahora, la que sí se llevó todos los mejores comentarios fue Sara Tyndall, la hija de la princesa Ana, se llevó todos los comentarios. Y la verdad es que yo creo que no solamente por cómo estaba vestida, sino que ella y su marido forman un dúo que son tan divertidos. Ellos están allí, están haciendo chistes, tomándose fotos. Me pareció raro que él no se pusiera el tocado, porque todos los años se pone el tocado de su mujer y se toma una foto y la pone en el Instagram. Entonces, es muy divertido porque aquel hombre gigantón, jugador de rugby, con aquel tocado se ve demasiado cómico. Pero también estuvo la duquesa de Edimburgo, Sofía, la esposa de Eduardo, que estuvo súper elegante y yo creo que ella está disfrutando de ese posicionamiento que tiene con la gente. Y lo está disfrutando y tú la ves sonriente. Ha hecho muy buena amiga con Kate, porque aparece en el balcón de allí del paddock donde estaban ellos y estaban las dos súper sonrientes. No sé qué chiste se habrían contado, pero se ve que hay una excelente conexión entre las dos, lo cual te habla de que las cosas van a ir fluyendo mejor. No estuvo Eugenia, la princesa Eugenia de York, porque acá tiene un bebé pequeñito, pero sí estuvo Beatriz con su esposo Eduardo Mapelli. Pero también observé que hay muchas caras nuevas. O sea, la nueva generación de los Windsor está allí, se hizo presente y estuvieron muy cerca de Carlos. Lo que te indica es que sus primos también van a tener, yo no digo que vayan a tener un papel muy importante, pero sí van a estar dándole un apoyo ahí relevante. Y no quería irme antes de decirte que la Sara Ferguson, y esto nos sirve también para mensajes para nuestras amigas, fue a hacerse su examen de la mamografía, que nos hacemos todas, todos los años, y cuando le hacen el examen le dicen, usted tiene una lesión cancerígena en uno de sus seños, inmediatamente la prepararon para la operación, ya está operada, le hicieron una macetomía, y ella dice que esto le va a servir a ella para promover mucho más todo lo que es la prevención, en el caso de la mujer, en la prevención del cáncer de mama. Entonces, bueno, agradeció. Por eso hay que tocarse, por eso hay que hacerse el examen anual. Si no te lo has hecho, amiga, hazle caso a Madame Blamour, y hazme caso a mí. Sigue nuestro consejo, tócate y hazte la mamografía. Puede ser la diferencia entre una lesión pequeñita o un cáncer que te puede llevar. Exactamente. Así que, bueno, yo creo que con este mensaje, después te voy a hacer una última pregunta, porque leí, no sé si lo vi en Instagram o en Twitter, una noticia de que se divorcian Harry y Meghan, yo sé que los han divorciado n veces, pero ahora hay como más argumentos, y además como voceros más cercanos a la Casa Real. Yo lo que creo es que la inestabilidad que están viviendo, que la inestabilidad que están viviendo, está repercutiendo en la relación. Y todo lo que ha pasado, ellos les está saliendo todo mal, han tenido, los juicios no van como ellos querían, fíjate lo del podcast, cerraron, ahora quisieron también registrar el podcast de ellos, de Archie, que se llama Archie, y tampoco se lo aceptaron. Entonces yo creo que dos personas que tienen un carácter tan explosivo, tan inmaduro, porque los considero a los dos inmaduros, cuando están viviendo un momento de crisis como este, algunas veces esa crisis, en vez de acercarlo, los aleja más. Entonces, bueno, yo no sé, pero yo veo que eso podría parar mal. Bueno, tú eres la experta. Así que habrá que esperar a ver qué dicen. Hablamos la semana que viene, Madame Glamour. Muchas gracias y feliz fin de semana. Hasta la semana que viene y feliz fin de semana para todos. Le pedimos a Madame Glamour, vamos a oír música, cumplimos con algunos compromisos del circuito, ya venimos. Gracias.